Continúa la jornada 9 de la Liga Pro 2022, y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona vs Gualaseo, compromiso a jugarse en el Estadio Monumental a partir de las 20 horas. Barcelona llega a esta fecha 9 de la Liga Pro 2022, cayendo ante la Liga Deportiva Universitaria de quitos por 2 a 0, resultado que no les permitió ampliar su ventaja ante sus principales perseguidores, a pesar de la derrota conservan la primera posición de la Liga Pro con 19 puntos, pero ahora la diferencia que conserva es de tan solo 3 puntos, el cuadro amarillo quiere salir de esa mala racha y conseguir los 3 puntos ante el recientemente ascendido Gualaseo, para de esta manera seguir conservando la primera posición de la Liga Pro 2022, para este compromiso se prevé el retorno del argentino Emanuel Martínez. Por su parte Gualaseo llega a esta fecha 9 de la Liga Pro 2022, logrando su segunda victoria en la presente Liga Pro, esta vez derrotó en condición de local por 3 a 2 a Muxuruna, mientras que la primera victoria la consiguió ante el Club Sport Emelec, actualmente Gualaseo se ubica en el puesto 13 con apenas 8 puntos, si bien de lo que va de la presente Liga Pro, Gualaseo ha logrado conseguir 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El cuadro de Gualaseo pretende sorprender al cuadro guayacriano tal como lo hizo con el Club Sport Emelec, por lo que el día de hoy están mentalizados en sacar un resultado positivo del Estadio Monumental. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Barcelona vs Gualaseo, partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga Pro 2022. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos, bueno conmigo será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias por ver el video! Y ya estáis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.